El movimiento me tiene loco Está más rico que el agua de coco Yo subí una foto y me descoloco Y te vuelves loca cuando yo toco Sabe que na' puede parar Esa cinturita a la hora de bailar Vamos sin freno, vamos a chocar Vamos a soltar, no vamos a jugar Qué vaina tan rara Que tú me gustaras Yo ni te buscaba Y ahora estamos cara a cara Cara a cara Cara a cara Qué vaina más rara Estamos cara a cara Cara a cara Cara a cara Qué vaina más rara Que tú me gustaras Yo ni te buscaba Y ahora estamos cara a cara Cara a cara Cara a cara Qué vaina más rara Ahora estamos cara a cara Cara a cara Cara a cara Qué vaina más rara Ahora estamos cara a cara Y ahora Sonre a cara Suave 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 Cara a cara maximum Cara a cara Cara a cara Qué vaina más rara Ahora estamos cara a cara